Recordatorio, así, pim pam pum, rapidito, ¿cómo pasarse al bicho este? Pues bueno, lleváis a Escanor de One, lleváis a Derieri, si no tenéis a Escanor de One, usad cualquier cosa y utilízad la misma estrategia en Derieri. Lo que te interesa es rosear ulti mientras te lo cargas, ¿qué pasa? Pues vas con Escanor de One, pim pam pum, tranca, pam pam pam, doble carta, carta de Derieri y al pozo. Roseas ulti de Escanor en turno siguiente, intenta que no te stuneas Canor, si te stuneas Canor te sales, porque al fin y al cabo, pues bueno, no gastas vidas. Roseas la ulti de Escanor y en turno siguiente lo matas, que es lo que pasa, que se queda poquita vida porque estás jugando con un personaje que tiene ventaja de tipo, como es este Escanor. Lo mismo puede pasar con la Derieri y encima os aseguráis que matéis si no tenéis a Escanor, por ejemplo, lo tenéis uno de seis o alguna cosita de estas. Matamos con Escanor, turno siguiente, bueno, esperamos ahí a la transición, míralo como recibe daño, ole. Ulti de Escanor en mi caso está de seis de seis, si tenéis a Derieri, pues bueno, boost de Derieri, ulti de Derieri y chinchanchun, vale. Gracias. 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 Gracias.